El bamboleo de Chandler es un movimiento oscilatorio que realiza la Tierra en su eje de rotación, con una amplitud de alrededor de 9 metros y un periodo de alrededor de 433 días. Este movimiento es resultado de la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol sobre la distribución asimétrica de la masa de la Tierra, y su efecto en la forma en que la Tierra gira sobre su propio eje. El bamboleo de Chandler fue descubierto por el astrónomo norteamericano Seth Carlo Chandler en 1891, quien observó pequeñas variaciones en la posición de la estrella polar en relación al polo norte-celeste. Chandler fue capaz de demostrar que estas variaciones eran el resultado de un movimiento oscilatorio en el eje de la Tierra, que fue bautizado como bamboleo de Chandler en su honor. El bamboleo de Chandler es diferente de otros movimientos de la Tierra, como la nutación y el movimiento de precesión de los equinoccios, en que no es un movimiento cíclico, sino que tiene una forma más compleja y errática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!